¡Suscríbete al canal! Su mirada expresaba angustia y aflicción Lo vi que de sus ropas pedazos desgarraba Destapando un tatuaje sobre su corazón Y era aquel tatuaje un hombre de mujer Lo vi que al leer sus labios maldecían No quiero ya pensar recuerdos del ayer Quiero mejor beber pensando en su falsía Y siempre al padecer a este hombre atormentaba No tenía sosiego, no tenía ilusión Sacando su cuchillo que el tatuaje borraba De su pecho sangraba gotas del corazón Y era aquel tatuaje un hombre de mujer Lo vi que al leer sus labios maldecían No quiero ya pensar recuerdos del ayer Quiero mejor beber pensando en su falsía De este hombre agonizante pueden tener presente Que muere por traiciones de una mala mujer Y tantos de nosotros pasando de inocente Nos vemos traicionados también por un querer Y era aquel tatuaje un hombre de mujer Lo vi que al leer sus labios maldecían No quiero ya pensar recuerdos del ayer Quiero mejor beber pensando en su falsía Que muere por traición de una mala mujer